Ay, me parece mentira que lleve tres años haciendo este gesto. ¡Wow, joder! Desde tres años en YouTube he vivido muchas cosas, he aprendido muchas cosas, pero sobre todo este año ha sido un año de cambios increíbles. Tanto en lo personal como en lo profesional, todo ha dado un giro de 180 grados. No sé, repasando un poco el año, me acuerdo de vídeos como este, por ejemplo, que recuerdo que me costó bastante... Espera, esto no es... Esto no era... Esto no era mi vídeo, ¿no? Bueno, habrá sido un error al editar. La cosa es que hay vídeos como, por ejemplo, este, al cual le tengo bastante cariño por... ¿Pero qué coño? ¿Volví a ser el perro bailándose a esa verdad? ¿Pero qué pasa? ¿Quién mierda se está tocando la edición? ¡Yo! Vale, vale, vale... Te calmas. ¿Doble troll? ¿Pero qué quieres ahora? Pues que este año no me has sacado ningún vídeo. ¡Eso es mentira! ¡No! ¡Sí! Te saqué el especial de los 200.000. ¡Pues no es suficiente! ¡Sí! ¡No! ¡Sí! ¡No! ¡Sí! Bueno, vale, sí. ¿Ves? La gente me echa de menos. ¿Es eso cierto? Perdón, vale, se me ha ido un poquito, pero ya se ha ido la doble troll. ¿Por fin puedo hablaros tranquilamente? Es que qué pesada. Siempre aparecen los momentos más inoportunos. Pero qué guapa es la jodía. Bueno, como decía, creo que no sois conscientes de las alegrías que me habéis dado. Tanto este año como los tres que llevo en YouTube. Para mí la parte más importante de hacer un vídeo y subirlo a YouTube es la interacción con vosotros. El feedback que recibo, el contacto directo que tengo con vosotros a través de Twitter, comentarios por Facebook, comentarios de YouTube, Instagram, todas las redes sociales. Si no hubiera este feedback, YouTube no sería tan mágico como es. Realmente YouTube me ha cambiado la vida y este año me la ha cambiado un poquito más. Y simplemente es que creo que no me queda otra que daros las gracias por todo lo que hacéis. ¿Me hacéis muy feliz? ¿Me hacéis muy feliz? Y bueno, creo que... Que no le hagáis caso, que yo soy la Melo de verdad. ¿Y ves? Nunca entenderé por qué en las pelis de miedo usan calcetines para mordanzar a la gente cuando te los puedes sacar perfectamente de la boca. Es que no lo entiendo. ¡Cállate! Bueno, vale. Soy la doble troll. Es que ya me estaba costando ser tan pastelosa, colega. La Melo esta siempre está siendo así de pastelosa y moñas. No sé ni cómo la aguantáis. La cuestión es, olvidaos de Melo. Y punto. Ya no existe Melo. Ahora está la versión buena. La versión guay. La versión que quieres presentar a tus amigos. Porque la otra da bastante vergüenza ajena. Yo no es por nada, ¿sabes? Sí, sí, tú. La que estás ahí tirada en el suelo. ¡Ponte el calcetín otra vez, coño! Así que sí. Bueno, creo que ya sabéis que el 2013 ha sido muy guay para esta payasa. La habéis hecho muy feliz. Y esto es algo que sé porque yo la veo cada día, aunque ella no me vea a mí. Pero que sepáis que esto se acaba, ¿vale? Este canal ya no va a ser lo que era, porque ¿sabes qué? Este canal va a ser mío. Despedíos de vuestra Melo. Porque a partir de ahora, aquí mando yo. Que eso, que... Que nos vemos el año que viene. ¡Chao! Eh, 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 pero espera, que aquí falta una cosa. Os quiero un huevo. Choca. ¡Chao!